Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar Esta barra quilombera no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar Esta barra quilombera no te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, el estadio se estremece, cada vez que la Argentina hace un gol. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar, esta barra pilomera no te deja, no te deja de alentar.